Música Que onda gentusa Todo tranqui Bueno, miren, vamos a hacerlo más rápido para no estar dando vuelta con todas las explicaciones, boludas Estamos 19 de 11 de 2021 Cuando estaba el muñequito de plastilina de Rossi Que habían hablado de los blindados 6x6 guaraní Viajaron a Brasil para conocer todo su material Toda la construcción y toda la pelotudez que lleva el blindado Si había una transferencia, que era lo que quería, una transferencia tecnológica Lo cual ya Brasil había denegado y no iba a existir tal transferencia argentina Bueno, entonces se bajó el monto de no sé cuánto A 180 creo Con una posibilidad de un máximo de 225 Blindado también Jefe de brigada también había dicho lo mismo Bien, cambió la gestión Se fue El paparruchiento ese Vino el otro El bomber mantallán Vino un brindado Acá se probó A todos les gustó Excelente Blindado Bien Dejando un acuerdo que para el mes de noviembre y diciembre Habría una certeza ya oficial Por este brindado Donde todos vimos Que después Gente de De la defensa Viajó nuevamente a Brasil Para acordar algo que no se salió públicamente Pero simplemente se dijo Que viajó personal Para poder restablecer Comunicaciones nuevamente por el brindado Para poder Ver cómo va a ser la negociación En cuanto Va a ser el pago El tiempo que se tenía La transcurción de que Se hagan y se entreguen Y todo el paquete Digamos El paquete de feliz cumpleaños En sí Ya llegamos a Noviembre Estamos ahí A pocos días Entrando a diciembre Casi ya para terminar Todo el 2021 El cual Nos habló Sinceramente Un carajo Del brindado Guaraní 6x6 No se volvió a tocar el tema Y Nadie La defensa Como diciendo Vamos a empezar a negociar O hacer No dijeron nada Y yo ya me estoy adelantando Para ver si Realmente para diciembre Como fecha final Que se tenía Y van a hablar algo Van a hablar algo Van a sugerir O alguna mierda Tienen que decir Sobre el brindado Guaraní Sino simplemente Vamos a decir Que aparte De lo que ya lo vimos A plastilina Recorriendo Como shopping Todas las defensa La defensa No tiene Un interés Comprar un carajo Simplemente Seguir usando El fondo Para reparar Cosas que Ya están totalmente Viejas Que no sirven Para ciertas cosas Actuales A nivel mundial Pero si sirven Para lo que se tiene Para el personal Y comprar Cosas básicas Dentro del Estándar Medio Bajo No Estándar Medio Alto Bien Y sin irnos Más lejos Porque también Por más que ya sabemos Que el presupuesto Entraría recién Para el año Que viene De los 664 O 65 Ya me lo vi Al congreso Para que se apruebe Para que marzo Se pueda hacer Ya una firma Oficial De comprar Dos aviones De lo cual Sinceramente No tenemos Un choto A la vista De que si son Ruso Chino O Norteamericano La verdad Porque se pasaron Que el personal Viajó a Rusia Que estuvo Fue contestado Se mostró Revisando El MiG-35 Que Rusia Ofreció Una buena Rebaja Un ofrecimiento Un paquete Importante Del MiG-35 Donde entrenaría El personal A los pilotos Al personal De mantenimiento Que todos sabemos Que no se sabía Si vendría Con su radar A esa O sería La AP De no se cuanto Normal Y va a venir Con un armamento Que se ofrece A la venta Internacional No el armamento Que posee Rusia Un estándar Simplemente Un avión estándar Que está rondando Entre los 30 A 32 millones De dólares No más de eso Donde harían Donde harían Todo el entrenamiento A mi parecer Yo prefiero 100% De los rusos Pero bueno Cada uno Elige lo que quiere Bien No se habló Más nada Vinieron Pero Ahí quedó Sinceramente Por lo menos Algo De la ofensa Debería Haber tirado Un tick O algo No pasó Nada Cosa Que decís Bueno Hay una certeza Que si Están muy interesados En equipar aviones Para poder comprar No Nada También nos saltamos A los aviones Chinos Pakistaní Con el Block 3 Del F El JF-17 Tunder Que también Su armamento Va a ser El de exportación Lo mismo que el ruso No va a venir Con cierta cantidad Pero bueno En este no hay ofrecimiento De entrenar a los pilotos Si lo que se haría Serían entregar Dos aviones El resto De los aviones Serían En ensamblamiento Dentro de lo que es Enfadea Y todo La tecnología No se puede hacer Porque la tecnología De la mayoría Es toda rusa Los motores Y todos los componentes Que componen A eso Viene toda rusa Así que rusa No te lo va a hacer Tampoco tenés Transferencia de tecnología Sin ensamblamiento Y el resto El resto de la tecnología Ya viene lista Para instalar Listo Tampoco Lo mismo Dos aparatos Por 664 millones Ahora Hace dos días Salió un informe Que vendiéndole No sé a qué país A la India Era No sé a qué país Le hacían un 30% De descuento Si comprara Dos aviones Y Argentina No se lo hizo Y nosotros Le estamos dejando Pescar ilegalmente En nuestro sur A los chinos Bueno Ahí está Seguimos con la joda Total País Argentina Con los que tenemos Que lo gobierna Es como Entrar al circo Y en medio Encontramos Carleto Bala Bueno Incluyendo Los tres chiflados Bueno A esto mismo A esto mismo También No se sabe Porque como Ya sabemos Estados Unidos No quiere Soltarle El collar A la Argentina Le ofreció F-15 Los viejos Creo que son Los que tienen En reserva En Texas Creo que los tienen Son viejos Ya no tienen Actualización No tienen nada No se saben Qué clase de armamento Posee Es Viejos Después saltaron Al F-16 Que es el que Quería Argentina Pero También es un bloque Viejo Y su actualización Por lo que Martin Era llevarlo Eso hasta El último bloque Bloque 72 Pero no va a ser así Argentino no va a tener Ese bloque Lo van a llevar El bloque Que tiene Chile Que es el bloque 50 52 Creo Bueno No me acuerdo A ese bloque No va a pasar Más de ese bloque Si se le permite Hacer una actualización Que supongo que sí El armamento También va a ser Un armamento De exportación E incluso Lo van a limitar Aún más Sabiendo que son Amigos De los piratas Le van a Seguramente Que quitar Algunas cosas Le van a dar Algunos misiles Anderwin No Anderwin No Los AM9 Modernizados Pero hasta ahí No Que no sobrepase Estándar medio Y creo que Va a ser menos Que los que tiene Chile Eso Esto Y no se habló Nada Gente Pronunciaron Se llenaron Todo un mes De lo feliz De lo que iban A comprar De lo que podía Llegar De Brasil De China De Rusia De Norteamérica Lo mismo Faltaba Que revivan No se que Algo De los nazis Que se yo Alguien vio Que tocaran El tema No El cabo por tres Se junta Con el Embajador De Rusia O habla En un video Chat Con China Hablando Cosas Pero no hay Nada certero Muchachos No hay nada Certero Rusia Quiere Si o si Entrar Al mercado Argentino Porque sabe Que Si esos aviones Los meten A Argentina Abre un paquete Importante Para toda la región Porque van a instalar Argentina No hace boluda Se va A preocupar Por buscar Abrir El sistema De actualización De estos aviones Y al mismo tiempo Trata de buscar Mercado adicional Como para ir Actualizando También Dentro De un tiempito Los aviones Que tiene Venezuela Si es necesario Igual que Los 29 Que tiene Perú Que bueno Están en su proceso De actualización Pero son diferentes Pero bueno Gente Esto Es así Se llenaron La boca Diciendo cosas Que iban a Tratar de llegar Y todo Tanto Al mes Al año Que viene Que el congreso De previo No van a probar Una mierda Porque no hay plata Para nada Y si lo aprueban Quiero ver Si lo compran Realmente en marzo Justo marzo La fecha Que hay que pagarle Plata Al FMI Bueno Gente Creo que todo Va a caer Para la próxima gestión No sé quién vendrá Y espero que no sea Don Gato Pero bueno Bueno gente Nos vemos en el próximo Cuídense todos